Viene con propósito directamente hablar del cese a la represión, sobre todo y luego pedir la libertad de los presos políticos. Aquí están nicaragüenses visibilizando la crisis que hay en Nicaragua, pero obviamente hay reuniones también que se hacen bilateralmente para buscar el camino de la comunidad internacional para hacer que Nicaragua tenga un factor tiempo, sobre todo corto, para esa libertad de los presos políticos y buscar la justicia por nuestros héroes. ¿Quieren ustedes intervenir sobre la aprobación de la ley Nica-Mainisi para el gobierno de Nicaragua? Bueno, el gobierno de Estados Unidos es soberano con su sistema financiero para hacerlo, para funcionar a corruptos, violadores de derechos humanos. Eso es parte de la soberanía de los Estados Unidos, pero también estamos pidiendo la operatividad de este gobierno por medio de la OEA y por medio de la ONU, que son los organismos internacionales reconocidos también, porque nosotros estamos aportando a la paz y a la democracia en Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.